¿Cómo has estado desde la última vez que tuviste el gran placer de estar con nosotros aquí en el Poliburro Podcast? Pues chido, bastante chido, o sea, porque el Gerardo me dijo que me tomara, por así decirlo entre comillas, más en serio los videos, que me subiera más constantes y toda esa madre, y me puse pilas, ¿no? Como dice la expresión, y empecé a crear con mi celular, hice como muchos guiones así como de temas un poco más generales y no tan hiper bien explicados, ¿no? Y solamente como describir a grandes rasgos ciertas problemáticas, y empecé off to a rough start, ¿no? Con el de la huelga de Hollywood, que no le fue tan bien, pero pues no le fue increíblemente mal, y luego subí el otro, y llegó un millón de vistas, entonces, no sé Y ahorita, luego hice el otro, el que estaba del chiste, ¿no? Porque se supone que el esquema es como de dos videos como serios, por así decirlo Y uno de, no, como de risa, ¿no? Cagado Y eso hice Y el otro también le fue chido, ahorita creo que tiene 300 mil vistas Este, entonces Ok, no te invitamos, no te invitamos para que estés flexeando aquí en el podcast, ¿eh? Por favor, contrólate un poquito No, pero, o sea, por ejemplo, el de hoy, el de hoy flopeó un chingo, o sea, por ejemplo, el de lunes le fue bien, ¿no? O sea, de que, uh, uh, 100 mil, ¿no? Pero el de hoy, apenas hoy, son las que, son las 8 de la noche, son 20 horas, lo subí a las 10, 10, hace 10 horas lo subí, y apenas está llegando a las 6 mil, creo Entonces, este, esa madre flopeó, y yo me siento así de que pi 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 pi, pero ni pedo, ¿no? Hay que seguirle jalando Bueno, estoy seguro que a las personas que estén obsesionadas con las métricas de redes sociales Les va a interesar mucho este tema Y les va a dar mucho gusto escuchar que estés teniendo este glow up en este momento conservado Y te agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia de compartir tu tiempo con nosotros en un día muy importante para ti Compartir, compartir tu tiempo en este, su podcast criptocomunista de preferencia, el Polisburro Transmitiendo con 100 mil watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo bunker Yo soy, como siempre, su camaradita Kari saludándole con muchísima ternura radical Y como ya escucharon, tenemos por ahí a nuestro compa conservadón que está teniendo su glow up Como decía, este, nos da mucho gusto que nos acompañes en este día tan importante para ti, conservadón Estoy hablando, por supuesto, bueno, es que es un día de muchas noticias Un día que sin duda quedará grabado en la infamia Y estará registrado en los libros de la historia de nuestro país Pero antes de entrar en eso, por acá nos acompaña también nuestro camarada B Y que onda, un gusto estar con ustedes de nuevo Gusto contar con el conservadón Y hacía falta un Polisburro Forecast Hola Perdón Te perdonamos Te perdonamos, este, mientras puedas seguir trayendo más donadores A el patreon.com, diagonal, memas a panes Y que nos puedas permitir a nosotros seguir trayéndoles más contenido desde la izquierda radical Y para la izquierda radical Entusiasmo, la verdad Let's go, tienes que aventarte un let's go Let's go, let's go Pues sí, ¿no? Perfecto Pues sí, o sea, siempre es un gusto andar acá Nada más que, este, entré en crisis Porque, bueno, cuando estuvimos con el No Investigues Este, me dijo como lo del contenido Como que sí me, me movió el tapete Entonces como que me quedé así pensando mucho en lo del contenido Y así como que lo hablé con el, este güey, con el Gerardo Guerra Y como que, como que estuve así como pensando mucho Como de a ver, ¿cómo sigo, no? Porque tengo, porque por ejemplo No me acuerdo si fue él Que me dijo como que seguramente mi público ya estaba estancado, ¿no? Como de que no iba seguramente a avanzar más Entonces tenía que hacer como cuestiones más banales Por así decirlo Para que siguiera avanzando Entonces, este Me quedé pensando mucho en eso Me quedé como tres meses pensando en eso Terrible, terrible influencia Gerardo Vera Gerardo, mientras no vengas al programa Y no nos consigas un spot dentro del line-up de Milenio Sigue siendo una terrible persona En lo que concierne a nosotros Entonces, este Nos da, nos da mucha lástima Mucha lástima Escuchar que esté ejerciendo Su mala influencia sobre ti, conservador Bueno, ese fue más que nada El no investigues Ese güey me dejó pensando El Gerardo me ayudó Ya anda, ya anda en buenos En buenos pasos Ya anda en buenos rumbos Increíble No lo puedo creer Pero bueno Estamos diciendo que Estamos diciendo que Es un día muy importante para ti, conservador Y no dudo que sea el caso Porque tenemos la noticia De que el aborto se despenalizó Por parte de la Suprema Corte De la Justicia de la Nación A nivel federal Entonces, un día muy importante Muy grande para ti, conservador Ya vas a poder Ir a embarazar chavas A diestra y siniestra Sin tener que preocuparte Con consentimiento, claro Claro está Pero Este No, pues, qué cagado No, o sea No, no, no la noticia No, la noticia estaba muy chida Pero 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 sí Yo creo que ya lo era O sea, no sé por qué Creo que lo recordaba De que ya había pasado O sea, yo recordaba Que ya habían puesto eso Pero no me acuerdo si era eso Era el matrimonio Este Este igualitario No me acuerdo Pero recordaba ya esa noticia Que ya había pasado Entonces cuando la vi ahorita Fue como de ¿Qué? ¿Eso ya había pasado? Y ya No sé Me confundí Ya lo habían hecho Y luego los Providas Se habían amparado Y ahorita ya perdieron el amparo Pues entonces Si no me equivoco Ese es Ese es el escenario ¿Verdad, Cámara B? Sí Lo que se ganó Fue un amparo ¿No? En contra De La regulación Del Aborto ¿No? En este caso Ya no pueden Este Ya no pueden juzgar a nadie ¿No? Y las personas Que han sido Este Crimen Juzgadas Y que se les ha atribuido Ese crimen Tendrían que salir En teoría de la cárcel ¿No? Tendrían que ser liberadas También Pues lo que prosigue aquí Es que No es que sea legal Solo ya no es un crimen A nivel federal Ahí Sigue que La cámara De Las cámaras de diputados Y senadores Legislan Al respecto ¿No? Pero pues también Se torna Al seguro social En este caso Para que Teoría Empiece a realizar Estos Procedimientos ¿No? En caso de que Los derechohabientes Lo Lo busquen ¿No? Se viene Sound of Freedom 2 Las voces De los No nacidos Esperamos El gran contenido De nuestro camarada Verástegui Verástegui Si nos cae bien Puedes caerle aquí Al show Cuando tú gustes Este camaradita Eduardo Pero no Solamente bromeaba Cuando decía Que ese es el motivo De que sea un día Importante para ti Conservadont Sabemos que el motivo Real de que sea Un gran día Muy importante para ti Es porque Hassan Está En Territorio Mexicano Sabía que eso Te iba A provocar Algún tipo De reacción Pásanos Sus coordenadas Por favor Para poder Localizarlo Y este Raptarlo Para crear Contenido Exclusivo Para los Patreons He leído Cada Cada palabra Que ha dicho Desde que dijo Que aterrizó En México Para tratar De cifrar Si está En alguna playa Si está En Monterrey O si está En Ciudad de México Y hasta el momento Nada Pero Ahorita me queda Nada más Ver el stream De ayer De la noche Para ver Si dijo algo De que A dónde iba a ir Pero solamente sé Que viene de vacaciones Así que eso puede Implicar muchas cosas Pero lo más probable Es que ha de ser Como en Cancún O no Mamá Así Pero O sea que No vamos a tener Este Daily Hassanavi stream Por algunos días Yo creo que sí No porque Al tweet Este Hace rato Tuiteó que cuando Llegó Cuando llegó Pasó por la aduana Mexicana Que traía un chingo De equipo electrónico Y que le Hicieron un baje De dinero ¿No? Le cobraban impuestos Por meter Todo su Equipment Y México Mágico Welcome to Mexico Este Te toca dar La mordida Correspondiente Impuesto por ser Gringo Camarada Hay que Atenerse A la realidad Material De la situación Vienes a Explotar Nuestro Bello territorio Para crear Tu contenido Entonces pues Te toca mocharte ¿No? Yo creo que lo más probable De ser como para Vlogging Porque también No sé que si sea Como ¿Qué tanto equipaje De ser demasiado equipaje ¿No? Porque Por ejemplo Si fuera como solamente Para bloquear Sería la O para hacer IRL streams Sería pues De que La mochila Con el Set up de la mochila Este La cámara Y como otras dos cámaras Micrófono Etcétera Entonces no creo que sea como De laptop O bueno De un escritorio La verdad Yo creo que debe ser más como De que Algo en En movimiento vaya ¿No? Pero no estoy seguro Pero eso me Me dice mi Mi esquizofrenia La verdad Increíble Este Más comentario Interesantísimo Para todas esas personas Que nos importa Tanto los detalles De Este Cómo Hacen su contenido Los videobloggers Y los Twitch streamers Pero otra vez Les mentí Camaradas Tengo que decirles Que otra vez Esa no fue la razón Por la que Invitamos a Conservadont Este día Sabemos que en realidad La realidad de las cosas Porque es un día Que quedará grabado En infamia En la historia De nuestro país Es porque Hoy se destaparon Las corcholatas De Morena Como ya dijimos Antes de Comenzar la sección Pública del programa Como ya dijimos En nuestro contenido Exclusivo Para nuestros Patreons Del Patreon.com Diagonal Memas a panes Se destaparon Las corcholatas Y quedó revelada Claudia Shane Va un pardo Como la próxima Candidata A defender La cuarta transformación En el próximo sexenio Y Este Pues Conservadont Andaba ahí En el World Trade Center Celebrando Esta continuidad Del poder Que Claro que no fue Dedazo Claro que no fue Simulación Este Aunque muchas voces Por ahí ya decían Que se veía venir Que Se conocía La popularidad De Claudia Y que era la favorita Del presidente Que todo el proceso De Las encuestas Fue una sencilla Simulación A mí personalmente No me encuestaron No sé si a ustedes Les tocó Si a alguno De nuestros Nuestros Escuchas Les Alcanzó a llegar Por ahí La encuesta Pero pues bueno Aparte de lo que ya dijimos Este Claudia sale con un Cuarenta y tantos por ciento Brad queda con un Veintitantos Veinticinco Y en tercer lugar Sale La sorpresa De Noronha Que arremetió En contra De los demás Posibles candidatos Las demás Corcholatas Que lo veían Como Este Pues este Outlier Esta persona De fuera De otro partido Que no iba a tener El mismo impacto Que A lo mejor Un Adán Augusto O un Ricardo Monreal ¿No? ¿Qué más ¿Qué más aprendiste? ¿Qué más Captaste por ahí En tu visita A la celebración De Claudia Conservadón? Afortunadamente No tuve El gusto De ir Pero Pero si estuvo O sea No fue tanto En sorpresa ¿No? O sea Si era La duda De si era Brad o Chainbow Pero mientras más Lo pensabas Y más se acercaban A las fechas Era como de Ok Creo que si es mucho más probable Que vaya a quedar Chainbow ¿No? Entonces Y más con Con lo de todo El Xochigalves Entonces Es como ver Como de Ok No van a poner Una morra Contra un vato En todos estos Movimientos sociales ¿No? O sea Con toda esta madre De De las Este Representaciones sociales Y que De los nuevos Movimientos Si es como de que Va Es muchísimo más probable Que van a apoyar Una morra Que un vato Entonces Chainbow Era la La más Clara ganadora Pero pues Tenía que confirmarse Vaya O sea Que estás diciendo Que al final Del día Ganó la agenda Woke Sí Y gana el Wokeismo Y perdemos Todos Go Woke And go Broke La economía De México Le va a dar Broke Otra vez Una mujer Es presidenta Economía De México Inmediatamente Negative Stunks Camarada B Que Que Más análisis Este Sin afán De hacerte Repetir Este Ya conociendo Los porcentajes De los De las corcholatas Que Que falta decir Que no se haya dicho ya Pues Creo que Pues si era bastante Claro No Que Chainbow Iba a ganar Este Las Esta encuesta También si Lo ponemos A comparación Con Sondeos Que se publicaron Semanas pasadas En las que Comparaban A A los principales Candidatos ¿No? Tanto de La 4T Como del bloque De la oposición Este Chainbound Este Les ganaba Por mucho A los que Hace unas semanas Eran tres ¿No? Candidatos de la oposición Xochitil Galvez Beatriz Paredes Y Santiago Krill ¿No? En cambio Cuando comparabas A Marcelo Ebrard Con ellos Pues ahí La diferencia No era tan grande ¿No? Entonces había Como posibilidad Para que hubiera Una sorpresa ¿No? En las elecciones Del próximo año ¿No? Entonces Ahí también Morena Este Quiso Asegurar ¿No? Este Que Pues el Que era El gallo O gallina En este caso ¿No? Realmente Entonces estás Confirmando Que fue Una simulación Pues Creo que Es más que Claro ¿No? Digo Pruebas Necesitamos Pruebas Como mencionabas Tú ¿A quién Le llegó Esta encuesta? A Baja California No llegó Ese es el problema Que a Baja California No llegó Pero se hizo Una debida Consulta Pues en las demás Entidades Que sí Importan ¿No? Como decimos Por ahí El norte Trabaja No nos tocó Porque andábamos Chambeando El centro Administra Entonces por ahí Pues los del centro Si tuvieron Chance de Ver a quién Le iban a preguntar Cómo iban a seguir Administrando Y pues en el sur Probablemente tampoco Llegó Porque estaban Descansando ¿No? Sí en este caso Y no es por Por respaldar Lo que dice Marcelo Ebrard ¿No? Ni por apoyarlo Este Pero sí lo que dice Samuel García A sus dichos norteños Eso siempre hay que apoyarlos Pero Este Marcelo Este En una conferencia De prensa Hace unas horas ¿No? Estaba denunciando Irregularidades ¿No? Y ¿Qué hubo durante el proceso? Ya salió a ser su pataleta ¿No? Sí O sea Y Pues puede que sí Tenga razón ¿No? O sea La transparencia La transparencia Sobre este proceso No queda muy clara Incluso Pues tanto Esta Encuesta Podríamos decir Una primaria ¿No? Este En tanto de La 4T Como de El bloque Vapor México Se realiza Fuera de los tiempos Electorales ¿No? De acuerdo Con los tiempos Del INE Todo este proceso Debió de haber Iniciado Apenas en noviembre ¿No? Y El INE Vale verga Camarada Estamos a principio Tiene que ver aquí Es una pinche Institución Antidemocrática No queremos saber Nada Del INE Ya lo dijo AMLO Ya lo dijo Don Ricardo Salinas El INE Vale pura reata Entonces Que diga Su seña y santo El INE No importa Ya tenemos Nuestra corcholata Y ya tenemos Ya la posición Tiene A sus Este Doña Pelos De las gelatinas Eh No sé si te interrumpí Antes de que Llegaras a algún otro punto No Pues realmente no Este Solo Trataba de De poner eso Sobre la mesa Eh Pero bueno O sea Creo que No sé Entre Claudia Y Marcelo Creo que Claudia es un Mejor candidato Que Alguien que quiere Poner a Quería instalar ¿Quiere esa mamá Del plan Ángel? Alguien que Que quería Instaurar un régimen Este De tecnovigilancia Pseudo fascista ¿No? Sí Pues bueno Creo que Esa es La La duda Que hay que abordar Ahora ¿No? Con la pataleta De Marcelo ¿Qué va a suceder Ahora? Muchos ya sospechan Que Se va A salir De Morena Que se va a lanzar Ya sea como Candidato independiente O como Eh Candidato de Movimiento Ciudadano Escucho sus Especulaciones Al respecto Camaradas Así es lo que he estado Leyendo Este En Twitter ¿No? Este De que Probablemente Se vaya Movimiento Ciudadano ¿No? Yo creo O sea A lo mejor Y por el Por el Despecho A lo mejor Y sí lo hace De que Sí se va De que A A Movimiento Y a lo mejor Y sí levanta un poco Pero no creo Que le llegue De que A Sochi V Claudia ¿No? O sea Entonces Va Como Put up a fight Pero no creo Que sea Como la La gran cosa Creo que Si se fuera Movimiento Ciudadano Le restaría Más votos A Sochi Till Que a Claudia ¿No? Sí Yo creo Que sería Increíblemente Estúpido De su parte Correr Por una Candidatura Al 2024 Aunque ya Por ahí Vi que Hay Una declaratoria Por el estilo ¿No? De que Él dijo De que En 2024 Este Vamos a tener Contienda Porque vamos a tener Contienda ¿No? Algo Algo Una declaración De ese tipo Viniendo desde La trinchera De Marcelo No me consta Para mí sería Un Error Garrafal ¿No? O sea Ciertamente No va a poder Competir Cualquier aparato De Candidatura De campaña Que quiera Elaborar Marcelo No va a poder Competir Contra el aparato De Morena Simplemente No hay Oposición Que Este Se puede Enfrentar A Morena Hacia el 2024 Y aunque Termine Restándole A lo mucho 5 10% De votos A Morena No va a ser Suficiente Para El Landslide ¿No? La La victoria Garrafal Que va a tener Este Morena En el 2024 Por el simple Hecho De que La oposición Está Desecha Este Fue una Simulación Todo lo De la Elección Para Xochitl Sigue siendo Tremendamente Impopular El Frente Amplio En el Resto Del País Este Aunque Tenga Sus Allegados Ahí En la Ciudad De México Simplemente No hay Un escenario Todavía En El Que Haya Una Posición Este Un Contricante Serio Para Morena Y Marcelo De Independiente O Movimiento Ciudadano Ciertamente No va a ser El caso Tampoco ¿No? Entonces Sería Se iba a Ser De más Enemigos Que De Amigos Si Si Se aventara La contienda De este Año A menos Que Lo haga Como que Pensando A la Larga Diciendo Ok Me separo De Morena Hoy Y me Uno A Movimiento Ciudadano Y me Perfilo Como Candidato Para Movimiento Ciudadano En el 2030 De que Vaya Empezar Su luchita Desde Ahorita Para Tirándole A largo Plazo A lo Mejor Por Ahí Por Ese Lado Si Le Convendría Marcelo Pero Por Lo Pronto Para 2024 Al Plazo Inmediato Creo Que Le Iba A Ser De Más Enemigos Que De Amigos Y De Brownie Points Este A favor En Este Su Percepción Con El Público Con Los Votantes Generales ¿No? Por Lo Menos Esa 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 La Percepción Que Queremos Dejarles Por Acá Darles Todos Los Datos Duros Concretos Y El Análisis Político Posible Aquí En Su Podcast El Polít Burro Pero Pues Bueno Ya Realmente Queremos Llegar A El Hecho De Por Que Invitamos A Nuestro Camarada Conservadont Durante Su Momento De Glow Up Y Vamos A Compartirles Vamos A hacer Algo De Comentario Algo De React Content Sobre Uno De Tus Videos Más Populares En Instagram Te Están Funando We Ahorita Ahorita En Un Live Que Está Haciendo El Grupo Donde Fingimos Ser White Seekans Están Funando A Conservadont Y Queremos Transmitirlo Aquí En Vivo En El Poliburro Reacción En Vivo Te Están Funando Y ¿Por Qué No Me Defiendes Te Estoy Funando Yo Así Exactamente Entonces Aquí Podemos Ver En Toda Su Gloria La De Nuestro Camarada Conservadont No Sé Dónde Quedaron Nuestras Cabezas Pero Bueno Vamos A ver Aquí El Video De Ay No Tengo Que Escuchar Mi Voz Me Cagan Voz 35 Mil Punto Seis Likes Nuevamente Felicidades Por ese Globo Realmente Importa Si Es Un Popote Es Para El Vayan Cinco Minutos Cuando Hay Weiss Como Neymar Que Nuevamente Con El Hate Speech En Contra De Los Swifties Conservadont Es Tu Momento Para Pedir Perdón A Toda La Comunidad De Swifties De México No 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 pido Disculpas Ok Este Pues Si No Lamentablemente Verdadero No Facts Neymar Nunca Me tiras Neymar Este Personaje Que Estuvo Apoyando A La Campaña De Bolsonaro No Una Fichita Este Demostrando Como Puede Despilfarrar Su Fortuna Que Le Han Que Le Ha Conseguido La Afición Para Que Para Que Viaja Tanto Neymar Si Se supone Que El 747 Por lo Que Vi Se Lo Invitó Por así Decirlo Un Príncipe De No Me Acuerdo De Un Lugar Era un Wey Que Un Príncipe Un Multimillonario Algo Así Pero Era De Arabia Saudita Este Y Era Para Volarlo Para Un Partido Creo Que De Francia Si no Me equivoco Inglaterra Uno De Los Dos Para Que Lo Acompañaron En Skybox Casi Casi Este Y Nada más Era eso Era un Vuelo De A París Inglaterra París Algo Así Era un Vuelo De Cinco Horas Me Recuerdo Porque Lo Busqué Ese día Este Y Ya Pero Ajá Que Mamada Básicamente ¿Cuál es el lord del beso? ¿Quién rentó un avión? Shakira Shakira hizo aterrizar un avión por un beso de piqué Por sus huevos Así de que Ahí está Ahí está Él Él dice El día que Shakira hizo aterrizar un avión por un beso de yard piqué Es lo más romántico que han hecho Que Que He hecho en mi vida Es 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 increíble Y lo del café Porque Siempre dicen que los vuelos que usaba Kylie Jenner y Drake y todos esos güeyes Hacen por irse como a un Starbucks específico en Los Ángeles Este A tomar un café En específico Porque ahí lo hacen mejor Más así Amamos a Nuestras Overlords Las Kardashians Que tanto han aportado a nuestra sociedad moderna Yo creo que no No tenemos por qué mermarle su capacidad de Este Seguir gastando su dinero como ellas quieran Ellas han trabajado mucho para Ganarse su fortuna Sigamos viendo aquí Las palabras de nuestro camarada conservador Dar un pinche beso O ver por un café Estamos en la crisis climática más culiada de la historia Pero estos güeyes no les importa porque creen que el mundo está hecho para servirles Hay un vergo de incendios forestales Incluyendo el incendio más mortal de la historia moderna en Estados Unidos Y ellos quieren hacernos creer como que los de la culpa son nosotros Ahí camarada B ¿Crees que tiene sentido ser tan alarmistas aquí como conservador con respecto a estos desastres naturales que supuestamente están ligados al cambio climático? Pues creo que no está de más ser alarmistas ante los peores desastres naturales que hemos visto alrededor del mundo en décadas O sea, siempre hay desastres naturales Pero creo que este año Todas las semanas, todos los días Sabemos de incendios De inundaciones, de lluvias torrenciales De temperaturas record En todas partes No nada más Les tocaron tres huracanes allá, ¿no? ¿O dos? Un huracán O sea, acá nunca llegan huracanes a la baja norte Y nos llegó un huracán desde... No, creo que no había llegado un huracán como en 100 años Totalmente normal Algo que pasa naturalmente, ¿eh? No te alarmes Ese fue el desmadre con el huracán Acabo de ver al Alexis teniendo la misma opinión que yo Con Taylor no, papito Por tener luces prendidas o bañarnos lento Los de la culpa son los que le roban el agua a la gente Los que producen suficiente carne y comida para abastecer el mundo como cuatro veces ¿Por qué tienen la culpa estas personas que son solamente productores de comida? Que no están haciendo algo importante Un trabajo necesario para poder alimentar A tantas personas que vivimos en este mundo? Está bien iriso Porque luego, o sea, me acuerdo que busqué Que, o sea, sabía que se tiraba un chingo de comida, ¿no? O sea, sabía que la suficiente comida que hay De que disponible ahora mismo puedes alimentar un chingo de personas Pero luego busqué los reportes para tener así el número exacto Y la ilustración Y sí decía ¿Cuánto? Creo que atrás decía Como nueve millones de toneladas, ¿no? Se tiraron de que cada año se tiraron el año pasado Algo así, dice No me acuerdo Lo subrayé, pero ahorita no me acuerdo Pero... Vean el video para confirmar Así es, así es Vean el video Este... Dura 43 segundos Pero está muy erizo O sea, es como... Toda esa pinche comida En vez de decir como de... ¿Sabes qué? Toda esta medio fresca Hay que dársela a alguien No, puro pito ¿No? O toda la sobreproducción de comida Como con conservadores Que se puede enviar a muchos lados Prefieren comprarla preppers, ¿no? Que creen que va a haber una guerra nuclear Entre Rusia y Estados Unidos Y lo compran así De que por kilos En vez de hacer algo útil Con esa comida Y darse a la gente Que ocupa esa comida, ¿no? Pero, ajá Y pues también está Que es... Pues todo el sistema agroindustrial O de producción de proteína animal A nivel mundial Está basado todavía Tienes raíces en el colonialismo Y el extractivismo El despojo O sea, cuántas hectáreas Este... Millones de hectáreas, ¿no? En Brasil En la India En África Están destinadas a productos agroalimentarios Que no se quedan para alimentar a la población local Sino que se exportan al norte global Y luego se tiran a la basura, ¿no? Y escuchamos de que hay hambruna O hay sequías Y hay este... O sea, Sudán Este... Todos los países del África Sub-Sahariana, Etiopía Este... Somalia Yemen Este... Donde una parte considerable de la población Estamos hablando de más del 20% de la población En algunos lugares Incluso más del 50% Están en condiciones de hambruna O sea, no ingieren las cantidades de calorías necesarias Este... Para que sus cuerpos funcionen bien Pero... En esos lugares sí se producen alimentos Solo que se están exportando a otras partes En lugar de que la población local reciba esa comida Me acordé que hay una gráfica como algo popular De la producción de soya Que la soya como el... ¿Cuánto era? Como el 70% de la soya se produce para alimentar a las vacas Y como el 20% es como para volverla a plantar Si no me equivoco Diferentes usos Y nada más como el 10% es consumo humano Y es muy claro Está bien, las vacas se pueden quedar con la soya Yo no quiero consumir nada que sea soy Porque yo soy completamente basado Entonces no quieras venirme Con tu doctrina Woxita 20-30 Agenda 20-30 A tratar de hacerme comer soya Maldito liberal Y los que toman vuelos absurdos Solo para demostrar su dinero No los que apenas sobrevivimos como podemos Así que si realmente quieren hacer un cambio Que favorezca al medio ambiente No busquen qué puede hacer cada quien Apunten a los que están arriba Oh oh Apunten a los que están arriba Oh oh Conservador dijo la parte que debe permanecer callada La dijo fuerte Shots fired Shots fired Pues sí, ¿no? Está como el meme por ahí que dice Está el trolley Que va a atropellar Por un lado Un planeta Sostenible Una biosfera Que pueda seguir sosteniendo la vida Para los humanos Y por otro lado Como a Dos mil billonarios Que son los que sostienen Estas empresas Que están causando El calentamiento global Y que acaparan La mayoría de los recursos ¿No? ¿Cuál será la opción Que debemos tomar como Humanidad Como supuestas sociedades democráticas Para Asegurar La Longevidad de nuestra especie? No lo sé No me queda claro ¿Qué es lo que se puede hacer? Ay, nuestro mundo Nuestro mundo Y pues me encantaron Los comentarios Que Este Te llegaron Conservador Hice Hice el tratamiento En investigues De cada que alguien Ponía una pendejada increíble Los pineaba Y nada Se veía Como los comentarios Los hacían caca Fue increíble Y nada más Lo hacía un pinche Ratio De que Esos Sus comentarios Tenían como 20 likes Y el mío tenía 700 Y era increíble Me da demasiada risa Es increíble Hacer lo de los Pinear Los comentarios La verdad es que en TikTok Pero al parecer Quitaron la función De pinear los comentarios O algo así Porque ya no me salía Entonces estuve muy triste Pero estuvo muy cagado Lo de Lo de pinear comentarios Pendejos Increíble El número de comentarios Que salieron A defender Al 1% ¿No? Por ejemplo Hay aquí uno Total desacuerdo contigo Apuntar Solo a los que están arriba ¿Qué número Es más grande El 99% Contra el 1% Más Entre comillas Privilegiado ¿Alguien quiere por favor Pensar En el 1% Más privilegiado? O en algún momento No sé si fue en ese Si fue en el que sigue De 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 Que subí Un comentario en TikTok Este Puso Dos comentarios Este O sea respondió a sí mismo Y luego se dio like A sí mismo Es increíble Porque me da mucha risa Cuando hacen eso Es como que No te vas a dar cuenta De que se han notado a like De que Tiene un segundo Que lo publicaron Y tiene un like Es increíble Pero Este Y decía como Es para activar el algoritmo Sí totalmente Funciona Y su Su frase Con la que terminó Puede Que decir Que todos los millonarios Eran malos Era lo mismo Que decir Que todos los pobres Eran malos Y que por ende Era clasismo inverso Y me quedé Asombrado Nunca había escuchado Eso en toda mi vida Fue increíble Ya no les bastó El racismo inverso La frase clasismo inverso Ahora Lo nuevo es El clasismo inverso Ustedes lo escucharon Aquí primero En el Polisburro Podcast Camaradas Estamos Descubriendo El clasismo inverso Fabricando el clasismo inverso En los laboratorios secretos De Morena Guiados aquí Por la ilustre mano Tiktokera De nuestro camarada Conservadont Pues que bueno Que bueno Que tuvimos la oportunidad Acá de Cotorrear contigo Este Contenido Te felicitamos Nuevamente Por el alcance Que estás teniendo Y este Pues Esperamos que Siga así El rollo Camaradita No nos queremos ir Sin antes Platicar También Un poquito Sobre la marcha Que hubo En apoyo A la Que quedó Como única Candidata De la oposición Morena Morena La Ahora Ya famosa Xochitl Galvez Esta Doña Pelos Que salió De la coladera Que hace A lo mejor Unos dos Tres meses Nadie la conocía Y ahora Y ahora A quien claman Como presidenta Todos los diputados En Las cámaras Legislativas Del país Y pues bueno Me Pareció Lo que más Hubo para mí Para resaltar Fue este Momento sublime De la política Mexicana Que rescató El camarada Hernán Gómez Salió a entrevistar A toda la gente Él se registró Ahí para ser Parte De la Encuesta Este Antes de que le dijeran A todos que Pues ya no iba a haber Encuesta Ya no iba a haber Votación Este Simplemente Entre Las cabecillas Sabias De Los partidos Que encabezan El Frente Amplio Por México Pues se decidió Se determinó Que Xochitl Iba a ser la ungida Y pues ya están aquí Las personas Más sabias Las personas Que si les gira La piedra Salieron a A celebrar A su nueva A quien va a ser Su próxima presidenta Según ellas ¿No? Entonces Escuchemos por acá A Esta parte De la entrevista De Hernán Entrevistas No nomás Gente bonita Nice Y eso Gente Del pueblo Que esté emocionada Por eso te voy a entrevistar A ti Porque tú eres pueblo No yo sé Pero O tú eres gente nice No sé Soy nice Porque me gira la piedra O sea Ser nice Es ser inteligente En realidad Ya 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 sé a dónde vas Estás Porque estás Tú lo dijiste Morena Quiero que entrevistes No nomás Gente Y pues nada Creo que De esa Mejor manera No pudo Quedar Ilustrado El Botante Típico De Xochitl ¿No? Este No No me No me Intervistes Nada más A mí Que Soy una persona Que sí le gira La piedra Perdonen La expresión Chilanga Para nuestros Escuchas de otras Regiones Que no conocen Esa Expresión Personalmente Yo nunca La había Escuchado Anteriormente ¿Por qué no Nos explicas Los orígenes De Que te gire La piedra Conservador Para los que No somos Yo prefiero Que te gire La ardilla Que te gire La ardilla Suena más Cagado La verdad Pensar en que Hay una ardilla Aquí adentro Porque te gire La piedra Porque es como ¿Por qué no? Es el mito De Sisypho Esa señora Tiene a Sisypho Dentro de su cabello Inútilmente Rodando una piedra Que increíble Que un meme Amo ese meme Ese meme Fue mi favorito Como por un mes Pero Pero sí que he cagado La verdad Ese es un Clar ejemplo Del votante Promeo De la oposición La verdad No se me ocurre Un mejor ejemplo Aparte del De El mejor video De toda la historia De Porque son comunistas Son estalinistas Son marxistas Este Quieren Este Ay no me acuerdo Perfectamente como iba Pero amo ese video Contaba mi vida Está emputadísima Esa morra Amo ese video Es Increíble video Pero si son trotskistas Le importa Porque Xochitl es trotskista Entonces Es aceptada Dentro de la oposición Claramente Es la Gran Diferencia Han leído Tanta teoría Sobre Marxismo Que dicen No En trotskismo Es donde hacemos La diferencia Aquí Aquí no cruces Queda Consagrado El trotskismo Como el aliado eterno De los liberales Y el fascismo Por eso no les Molesta tanto A estos individuos Que Xochitl Se autodeclare A sí misma Como candidata Más izquierda Que cualquiera De morena Y marxista Y trotskista De inicio De sus cimientos Desde sus Orígenes Ideológicos Y pues bueno Creo que Este cortito Pues Deja en evidencia Como Como plantea Esta señora Como se Envisiona A sí misma Como Este Votante Fifi En contra de Este Todo lo que representa Morena Y Pero Pero le exige A Hernán Que no nada más Muestre A personas Bonitas Como ella Como nosotros Que estamos aquí Apoyando a Xochitl Sino que también Pues muestre Por allá Algunos prietos Algunos feillos Que también Pues trajimos De acarreados Para que Para que veas Que ellos También apoyan A Xochitl Creo que Este Fue Fue un momento Bastante sublime Que Me Dio gusto Poder Compartirles Por acá Cámaras También hay un momento Con uno Que dice Que Este Yo soy Polaco Nacido En México Y dice Que nosotros Hicimos caer El muro de Berlín Y así mismo Vamos a hacer caer El comunismo Que está queriendo Brotar en México Gracias a Morena ¿No? No Hay Hay un Hay un punto De retórica Que me estresa demasiado Cada que lo escucho El de Hablando de lo del muro De Berlín Que dicen Cuando se cayó El muro de Berlín ¿A qué lado Corrieron? Dios santo Cada que escucho Esa frase Dios Me da tanto Cringe Es como Güey ¿Qué? O sea Es como Tira la La frontera De Estados Unidos México Y vas a ver Que van a ver El doble de población Corriendo Güey O sea ¿De qué hablas? O sea Es increíble Me acordé de eso Y me dio Me dio así Me acordé Pues a lo mejor Esa debería ser Una de las propuestas De Xochitl ¿No? Si ya Este Su propuesta Es derribar muros Pues que derribe El muro de Trump También ¿No? Y que podamos correr Todos los mexicanos Que queramos Hacia el territorio gringo Para regresarles Un poquito El favor De la gentrificación Que nos han El regalo Que nos han estado Trayendo Estas últimas décadas Camarada B ¿Ibas a agregar Algo acá Con respecto A la camarada Xochitl Y sus allegados? Solo una Una frase Que Que me dio Cura Este Que menciona Durante su discurso Bueno esto lo rescato De una nota Del país Este Una parte De su De su Meeting Menciona Que Ella es Que políticamente Ella es Tal tónica Solo veo Un color El color de México Ah chingado ¿Cuál es el color De México? No ve razas Color esperanza No ve razas No ve clases Todos somos Un solo tipo De Mexicanos Y pues Que importa Que los que ya Se están Beneficiando Con la forma En que están Estructuradas Las jerarquías De poder Este Sigan En donde mismo Ellos se siguen Beneficiando De que no Haya distinción De clases Y que no se Promueva Este La guerra Entre esas Distintas Clases sociales Eh Que importa No todos Somos un mismo País Este Xochitl Lleva Un paso Más allá La Política La doctrina De abrazos No balazos ¿No? Dice No más guerra Entre hermanos Todos somos Un mismo color El color De México Increíble Eh Conservadont Alguna Algunas Últimas Palabras Que le quieras Dejar A la Campaña De Xochitl Para despedirnos Miren Bueno El El Este Pasó algo Muy chistoso Con Shin Suave Y Espero que se recree En México Este Y creo que ya Eso es lo único Que prefiero Que quiero De la campaña Xochitl Galvez Que La Shin La verdad Creo que Tener un mártir Político Sería lo mejor Que le pudiera Pasar A la oposición ¿No? Eh Necesitan algo así De drástico Para Este Poder Traer A más gente Convencer más Opinión pública Que se ponga De su lado Porque No No se callarían Por meses Por años Nunca No 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 se rellenen los Chicos Si eso pasara Sería Oh Pero miren Unas por otras Un Algo así Pudiera dar Hasta inicio Como un golpe Militar Pero Lo bueno es que Eh Pues la Sedena Está en el bolsillo De AMLO Por lo menos Hasta ahorita Eh Puede que eso Cambie Dependiendo de cómo Scheinbaum Eh Maneje la situación Estos próximos Eh Seis años Que le van a Tocar a ella Que todavía falta Una Un año más Para llegar ahí Y pues bueno Camaraditas Estamos viendo Estaremos al pendiente Este Trayéndoles Todos los sucesos Y Rezando todos los días Para Eh Poder Tener A un Este A un mandatario Del calibre De la importancia De la relevancia Que tuvo Shinzo Abe En Japón Dios plan Quiera En México Que famosamente Le dijo a todos los japoneses Ya cojan Y ya Esa fue toda su Campaña política Decirles a los japoneses Ya cojan Por favor Eh Increíble Shinzo Abe Creo Creo que lo mismo Podemos decirle A la gente De la campaña De De Xochitl Ya cojan Por favor Para que se alivienen Tantito Y Y se tumben De sus rollos Y Y de sus frustraciones De estar obsesionados En contra De Morena ¿No? Pues nada camaradas Creo que hasta ahí La vamos a dejar Con su podcast Criptocomunista De preferencia El Politburro Vamos a seguir Esperando la llegada De El Shinzo Abe Mexicano Otro Mario Aburto ¿No? A 30 años De Colosio Ya hace falta Ya se antoja Eh Conservadón ¿Por qué no le dices A nuestros camaraditas Dónde te pueden encontrar En redes? Este En todos lados Posibles Imaginables Que puedas hacer una cuenta Este Estoy como conservadón Y Y ya no Pues ahí ando Ya haciendo más Más jaradas Subiendo más videos Entonces Eh Ahí Ahí ando Jeje Excelente Camarada B ¿Algún plug? Perfecto Y Este Por este lado De Memas a Panes Les recordamos que Por favor Sigan apoyando Al show En nuestro Patreon Patreon.com Diagonal Memas a Panes Si nos Pueden apoyar Ahí por la Bajísima cantidad De tres dólares Al mes Van a Poder Seguir Ayudándonos A traerles Más contenido Radical Desde la izquierda Radical Y para la izquierda Radical Si no tienes Chance de unirte Al Patreon Por favor Déjanos Las cinco estrellas Déjanos el buen Review En el Spotify En el Apple Podcast Todo lo que puedas Hacer por Mover el algoritmo En nuestro favor Te lo vamos a agradecer Encarecidamente Y síguenos en YouTube Sintonizanos Por medio de YouTube Suscríbete al canal Danos tu like Pícale la campanita Para estar al pendiente De todos nuestros Nuevos episodios Y déjanos un comentario Para seguirla Cotorreando Por ahí también En los comments En el YouTube Yo soy su Camarita Cari Les dejo un abrazo Con muchísima Ternura Radical Y les digo Esta noche Como todas las noches Camaradas Dasvidania 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 Para no pagar impuestos Hoy Gabón es sin sinismo Y no meta el comunismo No pagar impuestos 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 Gracias.